Los bravos de la bachata Si yo me quedo aquí, si yo me quedo aquí, si tú te vas para allá Solito en la vida me voy a quedar, solito en la vida me voy a quedar Si yo me quedo aquí, si yo me quedo aquí, si tú te vas para allá Solito en la vida me voy a quedar, solito en la vida me voy a quedar Ay, si las flores pudieran hablar Ay, si las flores pudieran hablar Te dirían las cosas que te quiero contar Te dirían las cosas que te quiero contar Si yo me quedo aquí, te vas allá Si yo me quedo aquí, te vas allá Solito en la vida me voy a quedar Solito en la vida me voy a quedar Si yo fuera paloma, que puede volar Si yo fuera paloma, que puede volar Cruzaría las fronteras, donde te pueda encontrar Cruzaría las fronteras, donde te pueda encontrar Si yo me quedo aquí, te vas allá Si yo me quedo aquí, te vas allá Si yo me quedo aquí, te vas allá Solito en la vida me voy a quedar Solito en la vida me voy a quedar Dale, vamos a bruma ahí Brincaíto, brincaíto Este es un bambu, bravo Pa' bailar este bambu, hay que ser bravo Si yo me quedo aquí, te vas allá Si yo me quedo aquí, te vas allá Solito en la vida me voy a quedar Solito en la vida me voy a quedar Si yo fuera el agua, donde te vas a bañar Si yo fuera el agua, donde te vas a bañar Te ahogaría en mí, te ahogaría en mí Te ahogaría en mí, no te dejaré escapar Si yo me quedo aquí, te vas allá Si yo me quedo aquí, te vas allá Solito en la vida me voy a quedar Solito en la vida me voy a quedar Si yo me quedo aquí, y tú te vas a bailar, solito en la vida me voy a quedar, solito en la vida me voy a quedar.